Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a La Huella, el podcast de Dingos. Hoy tenemos un tema súper especial y es sobre todo lo que necesitas saber para irte a estudiar a Irlanda. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a una invitada con la que he compartido un montón de experiencias en el extranjero. En este capítulo tan interesante nos acompaña Sandra Lominchar, guía de Dingos y coordinadora de integraciones. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a La Huella y muy contenta de poder hacer este podcast con Dingos y acercar un poquito mi experiencia a todos aquellos que quieran dar el salto. Nada, Sandra, bienvenida. Y lo primero que hacemos en nuestros episodios es preguntar si quieres tomar un café. Sí, claro, por supuesto. Un café siempre es una muy buena opción. ¿Qué te vas a tomar? Pues venga, un cappuccino. Venga, pues marchando ese cappuccino para Sandra y comenzamos. Y para comenzar la entrevista de hoy, me gustaría preguntarte, Sandra, quién eres y que nos contases un poquito de tu experiencia en el extranjero. Bueno, Yago, pues yo soy Sandra, tengo 25 años. Ahora mismo estoy viviendo en España. Pero bueno, hace tres años, cuando acabé la carrera en 2018, pues bueno, decidí que era el momento de mejorar un poquito mi nivel de inglés. Y mi primer salto fue a Dublín. Llegué a Dublín en octubre de 2018 a estudiar un curso de inglés. Estuve estudiando ocho semanas. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia genial. Pero bueno, con el tiempo decidí que era el momento de irme a Australia, un poquito más lejos de España. Y nada, allí fue donde conocí a Dingos, a todo el equipo. Y desde entonces, desde 2019, pues bueno, estoy trabajando día a día con Dingos. Y nada, poquito más me volví a España en plena pandemia, en 2020. Y nada. Bueno, Yara, te encargas de ayudar a los estudiantes internacionales a que cumplan su sueño como lo cumpliste tú en su día, ¿no? Sí, cuando decidí irme a Australia. Yo desde pequeña siempre había querido irme a vivir la experiencia Australia. Y bueno, todo el mundo me decía que yo estaba también loca, que por qué no me quedaba en Dublín, que pues bueno, estaba también un poquito más cerca. Y nada, gracias al salto que di, tuve la oportunidad de conocer a todo el equipo, de poder empezar a trabajar con ellos como guía Dingos, ayudar a todos los estudiantes que querían vivir esa experiencia como yo la había vivido. Y nada, pues también me encargaba de la coordinación de integraciones, de acoger a los estudiantes en sus primeros días en Australia, primero en Brisbane y después en Gold Coast. Y nada, también pues organizaba los eventos para que se conociesen unos a otros y pudiesen también crear lazos y relaciones pues ya no solo para encontrar trabajo y para tener personas de referencia en el país, sino también para, pues bueno, también crear amistades a largo plazo y que en un futuro pues también les pudiese servir, ¿vale? Al final que cogiesen esa parte de multiculturalidad que nos permite viajar al extranjero. Sí, y es que desde mi punto de vista realmente no hay algo tan reconfortable como ayudar a alguien que quiere vivir una experiencia como la que tú has vivido en tu propia piel, ¿no? Entonces a mí me encanta poder dar tips y aconsejar a los estudiantes para que no les falten cosas que a nosotros echamos de momento cuando vivimos nuestra experiencia fuera de casa y así ellos puedan disfrutar de los destinos sin ninguna preocupación desde el día a uno. Entonces, Sandra, como en los podcasts anteriores hemos estado hablando de casos de estudiar cursos de inglés en diferentes destinos, hoy me gustaría que contaras a nuestros oyentes cuánto vale estudiar un curso de inglés en Dublín. Pues lo primero, ¿vale? Decir que a pesar de ser la capital de Irlanda, ¿vale? Dublín al final cuenta con uno de los estilos de vida más asequibles que podamos encontrar en el resto de la Unión Europea. Al final es fácil pues encontrar una buena calidad de vida sin necesidad de tener que invertir demasiado dinero de primeras. Y bueno, al final también uno de los motivos que pueden hacer variar notablemente pues el coste de vivir en Dublín, ¿vale? Va a ser tu estilo de vida, ¿vale? Al final dependerá de si quieres tener una habitación con tu baño propio o quieres tener una habitación compartida o si por ejemplo quieres vivir en el centro de Dublín o prefieres vivir en distritos un poquito más alejados del centro. Aún así, por norma general, una de las mejores formas de poder conseguir un buen precio tanto en los cursos como en el alojamiento para estudiar en Dublín algunos meses normalmente suele ser en función de la duración de tu curso. Por ejemplo, cuanto más largo es tu curso, más barato te suele salir la escuela y también el alojamiento, ¿vale? La semana. Entonces, para que os hagáis una idea, podemos ver algunos precios en cuanto a las escuelas y a los alojamientos para estudiar inglés en Dublín, ¿vale? Por un lado, por ejemplo, los cursos de inglés en Dublín están aproximadamente entre unos 150 o 240 euros semanales, ¿vale? También depende un poco pues la escuela, el tipo de curso, la duración de este curso, el método de pago que elijamos, si por ejemplo pagamos el curso entero o decidimos pagarlo a plazos. Luego también hay que tener en cuenta el visado, ¿vale? Si estás en Europa, por regla general, no necesitas el visado, entonces pues bueno, te estarías ahorrando esa tasa de visa. Si eres de fuera de Europa, pues bueno, aproximadamente son 60 euros si se trata de la sorte y sí o ya pasamos a 300, ¿vale? Por la stamp to visa. En cuanto a los vuelos, bueno, también esto depende un poco de la zona en la que vengas y las fechas en las que decidas ir. Si, por ejemplo, procedes desde España, pues al final también puedes encontrar vuelos entre 15 y 30 euros, ¿vale? Esto también se debe porque la aerolínea Ryanair, bueno, opera en España y es irlandesa, entonces los precios suelen ser bastante asequibles y baratos, en este caso para los españoles. Pero, pues por ejemplo, desde Latinoamérica sí que suelen rondar los 400, 450 euros en función pues también de las fechas, de los horarios que elijamos y luego en cuanto al seguro médico. Esto también, pues bueno, tiene un poco también el matiz. En caso de que seas de Europa, no necesitas un seguro médico extra, sino que tienes que pedir la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? Entonces, pues en ese caso, esa tarjeta es gratuita y te llega a casa, hay que pedirla normalmente un mes o dos de antelación para que nos aseguremos de que llega, pero aquellas personas que proceden de fuera de Europa sí que necesitan un seguro médico obligatorio, ¿vale? Aproximadamente unos 10 euros a la semana es lo que suelen costar. En cuanto a los precios de alojamiento, pues bueno, como comentábamos antes, un poco depende, ¿vale? De si quieres un piso solo, un piso compartido, habitación compartida, habitación simple. Aproximadamente los precios en un piso compartido, una habitación suele costar entre 160 o 250 euros a la semana aproximadamente. Y en cuanto a tema de compra mensual, es bastante parecido a lo que se suele pagar, por ejemplo, en Europa o en España, ¿vale? También depende un poco del tipo de comida que también quieras hacer, saludable o menos saludable, ¿vale? Pero son unos 100-150 euros aproximadamente mensuales, ¿vale? En cuanto al tema de las llamadas y el internet, pues bueno, volvemos también un poco al tema de si procedes de Europa, pues tú puedes tener tu propia línea de móvil, porque bueno, ahora mismo para toda la Unión Europea perfectamente puedes usar el mismo número de móvil e incluso pues te puede salir más barato tu propia línea, ¿vale? Si procedes fuera de Europa, pues aproximadamente son entre 10-15 euros al mes internet más las llamadas. Si quieres hacer llamadas internacionales, sí que suele subir un poquito más, pero bueno, en principio para poder llamar a números irlandeses ronda ese precio. Y en cuanto al transporte también, pues bueno, varía un poco en función de dónde está tu trabajo, dónde está tu escuela y dónde vives, ¿vale? También hay que hacer un poco el cálculo en función a, ¿me compensa gastarme X dinero? Pues de 0 a 100 al mes aproximadamente en transporte o prefiero dedicar ese dinero que voy a destinar al transporte a tener una habitación un poco más cerca de mi trabajo y mi escuela, ¿vale? Eso también es algo a valorar, depende de la persona. Sí, entonces básicamente es lo que nos has comentado al principio, que todo va a depender del estilo de vida que tenga cada uno, ¿no? Efectivamente. O sea, que realmente como precios fijos que vas a tener que pagar va a ser el curso de inglés en Dublín, que sería, como has comentado, ¿no? De 150 euros a 240 a la semana, dependiendo de, pues eso, según la escuela, el tipo de curso, la duración. También tenemos en cuenta el método de pago y también pues tener en cuenta, pues si tienes que pagar un visado, si no, pero bueno, que esto dependerá más dentro del perfil que tenga cada persona, ¿no? Entonces, como siempre les comento, aunque estemos planteando un escenario de estudiar inglés en Irlanda, también hay un montón de cursos que podrás estudiar, así que si quieres echar un ojo, os dejamos un post en la cajita de descripción con toda la información. Vale, ahora que Sandra nos ha contado más o menos por cuánto dinero nos podemos ir a Irlanda, me gustaría que viéramos cuál es el primer paso para comenzar nuestra aventura. Cuéntanos, Sandra. Vale, pues a ver, el primer paso de todos es conocernos, ¿vale? Entonces, nada, para conocernos es tan sencillo como escribirnos, contándonos, pues bueno, a qué país es al que quieres viajar y nosotros pues nos pondremos en contacto directamente con vosotros, para poderos ayudar y aconsejaros todo de manera gratuita, ¿vale? Una vez que nosotros recibimos o bien un email o un mensaje por redes sociales, nos podéis escribir o pues por Instagram, por Facebook, por email, por la web, ¿vale? Un guía bingos se pondrá en contacto directamente con vosotros y os ayudará a elaborar pues todo lo que es vuestra planificación a medida y todo lo que vosotros vayáis a ir necesitando. Entonces, una de las cosas que también se tiene siempre en cuenta a la hora de ayudaros es pues bueno, a descubrir también un poco cuál es el destino que vosotros queréis conocer, cuál es la ciudad que más pega un poco pues con lo que queréis en este punto de vuestra vida, cuál es el curso que os conviene más, un poco pues también teniendo en cuenta vuestro presupuesto, cuáles son vuestros gustos personales, cuáles son los objetivos, ya no solo personales, sino también profesionales en un futuro, si queréis quedaros a vivir allí, si es simplemente pues una etapa de vuestra vida que queréis vivir, ¿vale? Y un poco cuánto queréis que dure la experiencia. Entonces, un poco para que tengáis una idea, en el caso de Irlanda, la mayoría de nuestros estudiantes suelen decidir pues eso, vivir la experiencia en Dublín, ¿vale? Porque es una de las ciudades más grandes que tiene Irlanda, con mayor oferta pues también cultural y también más ambiente. Bueno y Sandra, y tú que has estado viviendo una temporada en Dublín, nos encantaría escuchar tu opinión sobre esta ciudad. ¿Tú cómo la describirías? Bueno, pues yo describiría Dublín como un lugar muy acogedor, muy verde. Al final pues llueve durante el año y eso hace que los parajes sean preciosos. La gente suele ser muy acogedora, son muy cercanos, hablan en cualquier momento, no les importa pararse a repetirte las cosas y también pues al final entienden que tú estás aprendiendo inglés, que pues no saben decírtelo todo, entonces ellos no van a tener ningún problema en escucharte y decirte, vale, dilo de esta manera mejor. Y además suelen ser bastante cercanos y te dicen, mira, has dicho bien, pero mejor dilo de esta otra manera. Entonces pues también como que te hacen sentir más a gusto y al final eso también se agradece. Y nada, pues al final también el estilo de vida que llevan, de a pesar del clima que hace hacer mucha vida en la calle, pues también ayuda mucho a que sea pues una ciudad donde todo el mundo pues quiere vivir o al menos quiere visitar y conocer su cultura. Pues mira Sandra, yo nunca he estado en Dublín y es uno de los destinos que tengo apuntado en mi lista de que quiero visitar. Y la verdad es que ya te digo, no solo los estudiantes que tenemos allí, sino tengo también amigos de hace mucho tiempo que están viviendo en Irlanda y me cuentan experiencias súper chulas de aquello, o sea que tienen súper buen trato con la gente, la ciudad es súper guay. Entonces la verdad es que ya te lo digo, lo tengo apuntado en mi lista, quiero visitarlo 100%. Y bueno familia, como siempre, quiero también remarcar que a la hora de elegir destino es muy importante fijarse en el estilo de vida, como hemos comentado antes, ¿vale? Y también las posibilidades laborales que ofrece cada ciudad. Pero como ya hemos comentado, nuestros guías Dingos os ayudarán al respecto sobre estos temas, ¿vale? Y siguiendo la entrevista, Sandra, ¿cómo es el proceso de matriculación y cómo elegimos el curso? Vale, pues lo primero de todo, Dingos te ayuda absolutamente con todo, con todos los procesos y te va diciendo paso a paso y guiando cómo tienes que ir haciendo todo y todo esto de manera gratuita, ¿vale? Entonces, principalmente, tú dices qué es lo que quieres estudiar y tu guía lo que hará será, pues bueno, darte y presentarte varias opciones. Lo ideal es que las opciones que él te da sean con el alojamiento, porque suele ser más sencillo de esta manera. Dublín no es precisamente un lugar en el que se encuentre un alojamiento súper rápido, entonces nosotros pues aconsejamos que se coja a la vez. Incluso a veces también las escuelas hacen un pack y es un pelín más barato, ¿vale? Entonces, una vez que se comienza el proceso de matriculación, nosotros nos seguimos encargando de todo, nos encargamos de que la escuela haga la matrícula y, bueno, este es un poco el paso previo para poder solicitar la visa de estudiante, ¿vale? En función de la nacionalidad. En el caso de que seas de Europa, lo único que sería necesario es hacer los trámites con la escuela, realizar el pago y ya podrías ir a Irlanda en el momento en el que tú quieras, ¿vale? Siempre siguiendo un poco las condiciones que han impuesto ahora con el tema del COVID. Y si eres de fuera de Europa, habría que aplicar a tu visado y esperar a que la visa te la diesen y ya podrías dejar. Perfecto. ¿Y qué tipos de cursos se pueden hacer en Irlanda con la visa de estudiante? Pues, mira, Iago, en Irlanda hay cursos de inglés general, ¿vale? Inglés intensivo, preparación para los títulos oficiales, ¿vale? Pues que suelen ser Cambridge. Cursos de inglés, pues, enfocados más al área de negocios, ¿vale? Y cursos de inglés individual. Pues, mira, me gustaría comentar que una de las mejores cosas de Irlanda es que podrás trabajar de lo que quieras y en muchas ocasiones de lo tuyo. Y es que Irlanda tiene un panorama laboral muy vivo y con salarios más que aceptables en todos los sectores. Pero, obviamente, para poder acceder a puestos de trabajo más cualificados y mejor pagados, uno de los requisitos fundamentales es contar con un buen nivel de inglés. Y por eso, muchos estudiantes optan por hacer cursos como los de inglés para negocios. Entonces, ¿nos contarías un poquito por encima cómo funcionan estos cursos? Sí, claro. Os hago un pequeño resumen. Los cursos de inglés para negocios o Professional English son cursos de inglés que están creados para todos aquellos profesionales que quieren dar el paso al mercado internacional en una carrera que ya tienen, ¿vale? Ya sea, pues, con su propio negocio o trabajando por cuenta ajena, ¿vale? En estos cursos se suele aprender, pues, un poco también a expresar sus ideas en inglés de una manera más segura. Y, pues, también podrán aprender un vocabulario relacionado, pues, con economía, con marketing, con finanzas, con política y otro tipo de habilidades que son realmente útiles, pues, bueno, para desarrollar en su vida profesional. Vamos, que estos cursos estarían más enfocados para encontrar trabajos más cualificados. Vale, pues, genial. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre este tipo de cursos, gracias, Sandra, me gustaría continuar con la entrevista y que tocásemos un punto muy importante, que serían los tipos de visado que se necesitan para estudiar en Irlanda. ¿Nos contarías, Sandra, un poquito cuáles serían? Bueno, lo primero, decir que si tienes un pasaporte europeo suizo, estás de suerte, porque no hay ningún requisito que te impida viajar rápidamente a Irlanda. Puedes elegir la escuela de inglés, hacer las maletas y directamente lanzarte a la aventura de aprender inglés en Irlanda. Pero si eres de un país que no pertenece a la Unión Europea y si no estás exento de tener una visa para entrar en el país, sí que tendrás que solicitar un visado para poder estudiar allí sí o sí. Entonces, por ejemplo, las visas que permiten estudiar en Irlanda para nacionalidades como Colombia, Perú y Ecuador son, por un lado, la Short State Sea Visa. Esta visa se aplica online y se trata de la visa de turista para Irlanda. ¿Vale? Pues, ¿qué se puede hacer con esta visa? Pues, se puede estudiar un curso de inglés hasta de 90 días o tres meses de duración. Tienes que tener en cuenta que, bueno, con este tipo de visados no vas a poder trabajar mientras estudias y tampoco vas a poder hacer uso, pues, ni de los hospitales ni otros servicios públicos, ¿vale? De ahí que sea tan importante que tengas contratado un seguro médico y que, bueno, nosotros ayudamos en todo momento a contratarte. Dependiendo de si piensas estar y salir del país, pues, para visitar a lo mejor otros destinos de Europa durante toda tu estancia en Irlanda, podrás pedir o bien la Short State Sea Visa Single Entry o Multiple Entry. ¿Vale? El precio de este visado es aproximadamente unos 60 euros para la single y 100 euros para la multipodencia. Por otro lado, tienes esta divisa. Con este visado podrás estudiar y trabajar en Irlanda por un mínimo de 25 semanas. Y, bueno, este tipo de visado es, al final, uno de los que más solicitan todos los estudiantes de fuera de la Unión Europea, ya que, gracias a este visado, te permite trabajar, pues, 20 horas durante la duración de tu curso y a jornada completa en periodos en los que estés de vacaciones. Esto es, al final, una muy buena opción para todos aquellos que quieren poder hacer dinero y mantenerse también en Europa mientras estudian un curso de inglés. Y, al final, el coste de las tasas son aproximadamente unos 300 euros. Y, bueno, por último, ya tenemos la Working Holiday Visa, ¿vale? Que es un visado que permite vivir en Irlanda por un año y puedes estudiar hasta seis meses, ¿vale? Y, bueno, trabajar los otros seis meses. La Working Holiday Visa está actualmente abierta, pero solamente para Chile y Argentina, ¿vale? Y es verdad que las plazas son bastante limitadas. Son aproximadamente unas 200 al año hasta el momento. Pues, Sandra, la verdad es que no podías explicarlo mejor. Y, como siempre, familia, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. En Dingos tenemos acuerdos con las mejores escuelas que ofrecen cursos acreditados por el gobierno irlandés. Uno de nuestros guías Dingos atenderá a tu caso y te ayudará a realizar todos los trámites, como la matriculación en la escuela y la contratación del seguro médico, o la solicitud del visado en caso de que lo necesites, como nos ha comentado Sandra. Así que, de verdad, escribirnos y no os preocupéis por nada porque nosotros haremos todos los trámites y lo mejor es que lo haremos de forma gratuita. Y, bueno, Sandra, ya estamos casi en Irlanda. Así que solo nos queda ya saber cómo te ayuda, Dingos, una vez llegas al destino. Bueno, Iago, como hemos estado comentando en anteriores capítulos, una vez terminados los trámites mencionados, pues también estaremos a la disposición de todos los estudiantes para ayudarle a reservar su alojamiento para los primeros días en Irlanda y también para conseguir unos vuelos a buen precio, ¿vale? También, pues bueno, un poco dándoles tips, cuáles a lo mejor son los mejores días para viajar, cuáles son las mejores horas, para que también puedan ahorrarse un poquito de dinero y luego se lo puedan gastar allí. Entonces, a la llegada de los estudiantes estaremos esperándoles para recibirles y acompañarles a realizar los primeros trámites, como pueden ser, pues a lo mejor, la activación de la tarjeta SIM en caso de que fuese necesaria, confirmar su cuenta bancaria, conseguir la tarjeta de transporte e incluso también, pues bueno, hacer la primera compra de supervivencia en el supermercado, ¿vale? Al final, en definitiva, es pues darles la bienvenida por todo lo alto y que se sientan como en casa y sobre todo, pues acogidos y a gusto. Pues sí, la verdad es que ese es el objetivo, lo has dicho perfectamente y es poder darles una gran bienvenida a todos aquellos estudiantes internacionales que quieren ir a Irlanda. Y bueno, y para todos aquellos que no han escuchado el resto de episodios de La Huella y no conocéis todos los servicios que ofrecemos en Dingos, os invitamos a escuchar los podcasts anteriores y también os dejamos un post con toda la información en la cajita de descripción. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas frecuentes. Venga, Sandra, ¿estás lista? Adelante, vamos a ello. Venga, nos pregunta Juan Sánchez desde Colombia. ¿Cuánto tardan en conceder el visado de estudiante? Bueno, pues una vez realizados todos los trámites que hemos comentado, el visado de estudiante para Irlanda lo suelen conceder aproximadamente entre unas tres o cuatro semanas más o menos. Perfecto, Sandra. Y pasando a la siguiente pregunta, nos dice Ana Ramírez desde España. ¿Tengo que pagar todo el curso por adelantado? Pues Ana, respondiendo a tu pregunta, no. No tienes que pagar todo el curso por adelantado, ¿vale? Muchas escuelas dan la opción de poder pagar los cursos a plazos para así poder también adecuarse a vuestras necesidades. Y nada, tu guía Dingos te va a informar sobre todas las opciones durante las sesiones de asesoramiento personalizado que tengáis y tú podrás elegir la opción que más te guste o mejor te venga en ese momento. Perfecto, Sandra. Y para terminar nuestra sección de preguntas frecuentes, nos escribe Lucas Muñoz desde Chile. Hola, Lucas. Respondiendo a tu pregunta, sí, sí que puedes renovar tu visado, ¿vale? Puedes hacerlo hasta dos veces, pero es verdad que en algunas ocasiones, pues bueno, puede ser que te pidan salir del país para realizar estos trámites de renovación. Además, no puedes estar durante más de dos años seguidos residiendo en Irlanda con la visa de estudiante, ¿vale? Si quieres, puedes contactarnos y te podemos guiar en todo el proceso y responder todas las preguntas que tengas. Y bueno, familia, hasta aquí el capítulo de hoy. Tenemos que ir despidiendo a Sandra y darle las gracias por toda la información que nos ha dado tan, tan, tan detallada. Así que nada, Sandra, ha sido un placer. Nada, gracias a ti, Iago. Ha sido un placer poder hablar un poquito más sobre Irlanda y sobre todo recordar los buenos momentos que yo vivía allí y sobre todo animar a todos los estudiantes a que se animen a vivir una experiencia en el extranjero porque personalmente es enriquecedor y las personas que te sueles llevar son maravillosas y es una experiencia increíble que todo el mundo debe vivir. Pues nada, Sandra, espero poder verte muy pronto, ya sea en España o en Irlanda, en Australia, donde sea, pero que podamos reunirnos muy pronto, ¿vale? Así que un besito. Gracias. Chao, un besito, familia. Y bueno, chicos, solo quiero recordaros que hemos dejado en la cajita de descripción todos los links relevantes que hemos ido nombrando durante todo el capítulo, ¿vale? Y para terminar, me gustaría leeros la frase del día. Lack of the Irish. Esta frase literalmente significa la suerte del irlandés. Los irlandeses nacieron con suerte. Al menos eso es lo que esta frase quiere decir. Tener suerte significa que tienes una alta probabilidad de que te sucedan cosas buenas y con Dingos te aseguramos que tu experiencia en Irlanda va a ser inolvidable. Y nada, familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, familia! ¡Chao, chao!